Soy Echel Marín, propietario del restaurant Casa Marín. En estos momentos me encuentro apoyando a Dariel Fernández para Tax Collectors por el apoyo que le da a los pequeños negocios y siempre está vinculado en los problemas de la comunidad, tanto aquí en la ciudad de Jallalía como en partes del condado. Cuando una persona tiene un problema, yo le he dado el teléfono de Dariel Fernández y Dariel Fernández ha estado al lado apoyándolo y ayudándolo. Lo que usted necesita, ahí estamos, ¿ok? Así que por eso le recomiendo a Dariel Fernández para Tax Collectors del condado Miami-Dade. Ahí estaré siempre abogando para que cada centavo de usted sea bien invertido en cada infraestructura del condado Miami-Dade. Y por eso hoy humildemente te pido tu voto para ser tu próximo Tax Collectors republicano en el condado Miami-Dade. Muchas gracias y espero su voto. Vamos a votar por Dariel Fernández. Dariel Fernández. Apoyamos a Dariel Fernández como Tax Collectors del condado Miami-Dade.